Lo obliga a ellos a que cuando insten, cuando traigan a la instancia de solicitud de acción constitucional de amparo, lo que tienen que hacer obligatoriamente es depositar los medios probatorios conjuntamente con la instancia y cometieron tantos actos de torpeza que depositan la instancia y el tribunal no sea amparado en qué diablo recibe una instancia ni siquiera pegarle el sello del tribunal. ¿Quién me dice a mí que fue el tribunal que los recibió? Pero aparte de eso, hacen una demanda de intervención por eso, se encuentra el Ministerio del Medio Ambiente y tampoco le ponen el sello del tribunal. ¿Tú sabes para qué? Porque hicieron un tollo tan grande entre ellos y el tribunal. Mira el tollo tan grande que hicieron entre ellos y el tribunal. Resulta que entonces a las 4 y 45 de la tarde es que reciben eso. De mismo 17, si aquí los tribunales cierran a las 4 y media. Entonces, ¿cómo ellos me dicen que esto lo depositaron antes o después de esa instancia? O sea, lo hicieron de manera alocada. Entonces, hay una estrofa de una canción de Rubén Blades que hasta para robar hay que estudiar. Porque el problema que pasa es, cometieron su tollo y si ustedes ven esto, solamente autorizan a citar el ayuntamiento del municipio de La Vega. ¿Qué pasa? Y yo le explico muy bien que solamente hay tres formas de que una gente comparezca ante una acción constitucional de amparo. Por la cita del tribunal que autoriza la notificación, pero cometen una topeza tan grande que el mismo auto no autoriza la citación, simplemente se fija la audiencia. Y dice, dice el artículo 77, que la juez debe autorizar o el tribunal debe autorizar la citación y notificación. ¿Dónde está la autorización? Para citar. Pero aparte de eso, si no lo hace ella, ellos tienen que hacer una demanda en intervención forzosa, como lo hicieron con el Ministerio del Medio Ambiente, que por eso es que está el Ministerio del Medio Ambiente aquí, representado por el Procurador y el Abogado del Medio Ambiente. Y la tercera opción es que tú lo hagas mediante lo que es intervención voluntaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo leo ese artículo 69 de la Constitución de la República, eso es lo que incomoda a la jueza. ¿Por qué ella se incomoda? Es que la ley dice, la Constitución dice, que todo el mundo tiene el derecho a la tutela judicial efectiva de que se le pase una audiencia conforme a la ley establecida y un tribunal competente, pero no solamente eso, sino independiente e imparcial. Yo no sabía que ella tenía la disposición de estar en contra de Formidia y del Ayuntamiento, porque ella lo acaba de expresar en el tribunal. Pero ella le expresó tal cual. Ella dijo, no, yo lo voy a... Oye, ¿por qué ellos no se opusieron? O sea, yo lo voy a hacer, coño, por encima de la Constitución de la República. Adiós, ¿en qué diablo que estamos? Entonces, tú me dices a mí, si un juez así tiene calidad para conocer un proceso. Cuando ella ya prejuzgó el asunto. Entonces, ¿yo lo voy a conocer por encima de la Constitución y por encima de lo que dice la ley? O sea, el mismo abogado que metió la pata dice, sí, yo metí la pata. Pero yo lo voy a poner por encima de eso. Pero para acá, por Dios. Por Dios. No, 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 el miércoles ahí es que trae otro juez. Oye, el miércoles es que trae otro juez. No, ella dijo que porque se opuso de abadito y los vacas, pero usted no está por encima de la Constitución, ni de la ley. Porque el abogado no se opuso, yo la voy a rentar, pero yo la voy a rentar. Y el mismo abogado dice que sabe que metió la pata, que no es así. Ah, y vámonos para acá, usted un hombre. Ah, entonces, se aplazó para el miércoles. El miércoles 14. Me imagino que vendrá otro juez. ¿Por qué se aplazó? Él se aplazó por irregularidad en la situación. No citaron formalmente a Formilla. ¿Por qué requiere usted otro juez? ¿Va a recusar eso? No, la misma jueza se recusó ella misma. Usted estaba presente. Ella dijo, yo le iba a conocer por encima de la Constitución. No, pero así no. ¿Entonces usted va a solicitar a otro juez? No, no, no. Pero ella misma debe hacerlo. Esa ya no puede sentarse ahí. Porque yo no me imagino que cuando vengamos el viernes, el miércoles, ella esté ahí sentada. No, ella tiene ahora mismo que inhibirse. Oye, lo que dijo, recúsame. Si ella estuviera ahí el miércoles, ¿qué? No, recusarla. Recusarla. Yo le tengo mucho respeto a ella. Aparte, eso es una dama. Pero no sé qué sentimiento le acompañaron el día de hoy. ¿Qué fue lo que provocó que la enviaran para él? Que los jueces no pueden hablar, sino por sentencia. Sí, sí, pero ¿qué fue lo que solicitó a ustedes que tuvieron que suspenderla? Resulta, el artículo 77 y 78 de la ley 137-11, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, establece que una vez recibida la solicitud en acción constitucional de amparo, el juez o tribunal debe autorizar la citación de la parte supuestamente agraviante, en este caso Formidia y el ayuntamiento. En el auto, ella ni siquiera autorizó la citación del ayuntamiento, sino que ella puso en el auto que se fijaba audiencia para esos fines. No, porque también la Constitución dice que las normas del debido proceso deben ser cumplidas, respetadas, aún en acción administrativa o judiciales. Entonces ella dice, yo la iba a conocer como quiera. Entonces ella dice eso. Yo le dije, bueno, usted no está por encima de la Constitución. ¿Hay quien está por encima de la Constitución? Pues no, 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 así no. O sea, que la sentencia estaba hecha entonces. No, 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 así no.